Hola a todos gamers, hoy en este video vamos a unirnos a la mafia Con una nueva video de reacción en el canal Era broma eh, en serio creéis que una persona que respeta la ley se uniría a la mafia No te equivocas, la mafia es mala mi querido gamer Nunca os unáis a la mafia, es uno de los lados más malos del mundo Hoy lo único que vamos a ver es un video que subió un chico que es de una animación de Mario Una animación de Mario que no tiene nada que ver con criminalidad ni nada Es simplemente una video de reacción, de comedia y más nada Así que bueno, empecemos con este video y... Bueno, vamos a ver este video que se llama SMG4 de Mario Mafia Que en español significaría Mario y la mafia o algo así, pero bueno En fin, bueno, vamos a ponerle play en 3, 2, 1... Boom A sube el volumen Vale, ya, espérate Vale, es como que trajo a alguien que lo traicionó a la mafia Sí, a ver, Po, Steve, Bobby, Spice, Luigi Y están Mario y Gemi de Splatoon Es como que, ¿por qué estoy aquí? Mira, la cara de Mario Una espagueti Vale, es como que... Es como que él le arruinó su plato de espagueti ¿Quiere que admita quién lo hizo? Vale, fue Bowser Aquí, mira, dice Bowser Fue Bowser ¿Cuándo no? Mario Papá, ¿crees que fue correcto hacerle eso a Mario? Ah, no, espera, no, me equivoqué De traducción Son de este video porque CloneName me avisó de que lo subió Ahora sí Bowser Papá, ¿crees que fue correcto hacerle eso? Ese idiota de Mario se lo merecía Es el que se gana por meterse conmigo Papá Alguien le hizo algo a tu vehículo ¿Qué le hagan hecho a mi pinche carro? Que te hagan la vida real chicos Que te hagan la vida real Me está figurando, parece conocida Yo estoy temblando del frío Seedip, Doha Seedilus, Mario, Pingus Vale, y ahora Bowser encontró su base Y le está empezando a disparar Nos va a ser sexy Mario Claro, ¿cómo no lo van a tapar? O sea Es un letrero muy obvio No, Luigi, la están disparando en la... Uy, eso debe doler Vale, es como que una mafia lucha por merecer a la otra Pero, ¿quién reveló la ubicación? Vale Mario sabe que alguien es la... Mario sabe que alguien lo está traicionando Y quiere averiguar quién es Haciendo técnicas de... De... De interrogación Así no va a conseguir nada Mario, usa la conciencia Tu hermano no te traicionaría Dios No es una vez a la mafia, chicos Y no... Y más importante Si estáis siendo una mafia No la traicionéis nunca Porque esto puede pasar Por Dios Su revista de waifus No Su revista de waifu No Su revista de waifu No Su revista de waifu Pero por favor Mario Si ella es tu amiga No te traicionaría Vale, ella... Piensa que esto es ridículo Claro, ¿quién no se fastidia diciéndoles? Mamma mía ¿Quién podrá habernos traicionado? Vale, creo que me hago una idea de quién fue Y nos empiezan a meter publicidad por la cara Últimamente YouTube está muy fastidioso con esto de la publicidad En serio, la verdad No sé por qué quieren meterle publicidad a la gente Pero bueno Otra vez más publicidad Pero YouTube, tío Solo queremos ver videos No tienes por qué hacernos esto Joder, tío No puede ser Vale, ahí está Bob Nos quedamos en esta escena En YouTube Creo que tenemos que seguirlo Esto sí es una táctica de investigación Para saber ¿Quién engañó a Mario? Vale, ya está Bob Ajá, ajá, ajá Ah, vale Bob es quien engañó a Mario Vale Bob es quien engañó a Mario en la mafia En serio Le pasco el dinero de Monopoly Oh, por Dios Se descubrieron Perdón Perdón chicos, ya Vale 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 Y ahora Van a interrogar a este con una táctica buena De interrogación Para saber por qué traiciono a Mario Espera, perra Hola, Bob ¿Quieres jugar Roblox? Por favor, sácame de aquí Esto es horrible Dime dónde está la base del crack Creo que es eso que dice O sea, no soy bueno traducir en inglés Pero bueno Vale, supongo que ahí es donde está Bo se ha escondido Oye, pues para esconderse ahí Está en un hotel o en una mansión Porque está Steve vestido de azafata Detente ahí Tienes tres segundos para irte Uno, dos Ey, ey, detente Fuuuck Empiezan a disparar y a destruir todo el lugar Que debe costar un billón de bolívares en este país Atrape, atrapenlos, madafaka Papá, ayuda No lo harás No lo harás Papá, ayuda, nos invaden Y Bowser no escucha Vale, es que alguien como Gemi Tiene una gran habilidad con las armas Madre mía Bowser, dime Dime, ¿por qué lo hiciste? Vale, no entiendo la verdad No sé qué Di la verdad Ya terminamos Cuatro de ojos chicos What the fuck Ok, así termina esto entonces Ay, en serio SMG4 es uno de los mejores que conozco Chicos, tienes un gran talento, eh Mira Mira, chicos SMG4 tienes un gran talento O sea Aprecio tu trabajo con esas animaciones que hace de Mario En serio A mí tus animaciones me parecen las mejores Incluso yo Estoy suscrito a tu canal por excelencia Te lo juro Tu canal siempre me hace sonreír Siempre me agradan tus ideas Eres un chico bastante creativo Espero que llegues muy lejos con lo que haces en YouTube Bueno chicos Espero que les guste este video de reacción Ya saben Si les gustó Comenten Denle like Compartan Y suscríbanse al canal para más Nos vemos gamers Chau Cierra Cierra Cierra